¿Que por qué admiro a Marifei? Pues porque es una interpretadora natal. Porque ella hacía como yo. Yo hago como ella, mejor dicho. 70% espectáculo y 30% de voz. Aunque tenía un chorro de voz que no se puede aguantar. ¿Que por qué es un referente para mí? Pues porque... Lo mamado, ¿no? Trianero, mi Marifei, mi reina de la copla. Y si ojalá estuviera aquí, si nos escucha, si nos está viendo. Que esto va para ti. Porque queremos recordar todos los momentos que nos diste. Y que te quiero. Era un 7 de julio cuando la vi. Me quemaron sus ojos como el carbón. Y sentí por mis venas un sanfermín con los 7 tonitos de la pasión. Voy una roa en la cabeza. La camisa, el pantalón como la cara. Y esa estampa, ay, de nobleza. Que es la misma de tu vela hasta ronca. Y el son de guitarra. La gota navarra. Me hizo soñar. No te vayas de Navarra. 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 No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra. No te vayas de Navarra. ¡Gracias!